Continuamos con más en la revista. Se han allanado dos casas de juegos clandestinos para hablar del tema y el operativo en sí nos acompaña. El director regional de la Autoridad de Juegos, el señor Eduardo Garcés. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. Este operativo, ¿cómo se inicia y cuáles son los resultados? Bueno, nosotros como Autoridad de Juegos tenemos una página web. En la página web cualquier ciudadano hace sus denuncias. Y por intermedio de una denuncia sentada justamente en la página web de forma anónima, se hizo la verificación del lugar. Se tuvieron elementos por los cuales se podía determinar que había movimiento sospechoso. Se presentó la denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público hizo las gestiones correspondientes por su lado y se allanaron a estos dos lugares. ¿Son dos casas en una misma calle, en una misma zona? En realidad están paralelamente dentro de la misma zona. ¿Qué se encontró en el interior? En el interior lo que encontramos, en una de ellas, 10 máquinas de juego y en la otra, 15 máquinas de juego. ¿Qué pasa con estas máquinas? De acuerdo a lo que establece la ley número 060, lo que se ha procedido a hacer es el decomiso preventivo de las máquinas. Se va a iniciar el proceso administrativo, donde se sanciona 5.000 UFBs por cada máquina de juego o medio de juego. Y de forma posterior, ya cuando concluye el proceso administrativo, se destruyen las máquinas y se procede a la ejecución coactiva o forzosa contra las personas que son responsables de llevar a cabo la actividad. ¿Cuántos detenidos hubo? Cinco detenidos existen, ¿no? Dos mujeres y tres varones. ¿Ya fueron liberados? ¿Serán puestos ante un juez? ¿Cuál es la situación jurídica? Están en la etapa investigativa. Yo creo que el Ministerio Público va a hacer las gestiones correspondientes para llevarlos a las medidas cautelares. ¿Serían ellos los encargados de cuidar el lugar? ¿Serían los propietarios? ¿Cómo continúa la investigación después, posterior, para llegar al fondo? Mayormente lo que pasa es que el Ministerio Público, haciendo las diligencias policiales correspondientes, lo que hace es verificar ese aspecto. Si son dueños, si son solamente responsables o qué encaridad y qué estaban dentro del lugar. Porque hay un delito, enriquecimiento ilícito. Así es, hay un delito que es enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, porque estas personas que llevan esta clase de actividades no cumplen con sus obligaciones impositivas, no cumplen con sus obligaciones laborales de seguro y tampoco con la parte de seguridad social, ¿no? Entonces, hay un conjunto de aspectos por los cuales son liberados y de esa forma, de forma unilateral, se enriquecen, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se inicia esa clase de proceso. ¿Se llega a detener a los peces gordos, podríamos decirlo así, a los encargados propietarios de estas casas de juego? Hay algunos juicios que están en puerta ya, ¿no?, que vamos seguramente ya a llevarlos. Y otros donde ya tenemos inclusive sentencia condenatoria de seis procesados, ¿no?, donde ya se ha establecido más o menos la obligación y ya tienen sentencia. Entonces, se concluye siempre a establecer más o menos. ¿Qué pasa con las personas que son encontradas jugando en el lugar como clientes? ¿Ellos también cometen delitos? Obvio, ¿no?, porque la situación es de que si uno está entrando a un lugar donde existe algo clandestino, algo ilegal, ellos también son cómplices de esa clase de actividades. ¿Están detenidos los encontrados ahí? Algunas veces se los detiene justamente para establecer cuál es su índice de responsabilidad dentro del lugar, ¿no? O sea, se los lleva a tomar su declaración y en base a esos aspectos se ve su índice de responsabilidad. Si hablamos de cifras, ¿cuántas casas de juego clandestino se han allanado hasta el momento? Hasta la fecha, desde este año, ¿no?, desde el mes de enero hasta octubre, hemos hecho 105 intervenciones. Eso a lugares ilegales y a casas clandestinas. Cuando hablo de lugares ilegales, son aquellas actividades donde los realizan a puertas abiertas. Lo que se encuentran esas máquinas que están dirigidas a menores en los mercados, puntos de Intel o dire puntos de telefonía, etc., ¿no? Y las casas clandestinas, de la misma forma, ¿no? Se ha ingresado a 105 lugares. En comparación de otros años, ¿ha aumentado la cantidad de casas clandestinas de juegos o ha disminuido? En realidad, haciendo una comparación, desde el momento de que la Jota está funcionando, hemos visto que existe una tendencia un poco a bajar, ¿no? Entonces, mientras va pasando el tiempo, va, yo creo, disminuyendo un poco, ¿no? Pero, y es por el intenso, los intensos operativos que realizamos. Por ejemplo, el anterior mes hemos hecho 16, ¿no? Y no solamente lo hacemos en Santa Cruz, en el radio urbano. Nos vamos a provincias, hemos ido a San Matías, a San Ignacio, a todas las provincias alejadas de Santa Cruz. Yo soy director regional, no solamente de Santa Cruz, sino también de Pando y Beni. También hemos llevado operativos en esos departamentos. ¿Cómo la gente puede denunciar? Decía que lo hacía de forma anónima a través de una página. Exacto. Sí, nosotros recibimos continuamente esa clase de denuncias en la página web, que es www.aj.gov.gov. Y hay un link donde establece denuncias. Ahí puede presentar, no es necesario que dé ningún dato, solamente en dónde se encuentra el lugar. Y nosotros vamos a seguir el proceso. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos con más información de la revista. Hoy se realizará el ampliado departamental convocado por la Central Obrera Departamental para determinar medidas por la prórroga en el pago del segundo año.